Yo te digo el mantra y tú lo repites. Om. Om. Mani. Mani. Padme. Padme. Om. Om. Visualiza que sobre mi cabeza hay un Buda de compasión y hay un resplandor de luz enviándose hacia ti, con todo este buen corazón en forma de luz. ¿Sí? Así que repite por última vez. Om. Om. Mani. Padme. Padme. Tempo. Om. Padme. Om. Padme. Om. Padme. 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 Amin.